¿Y tú cómo te llamas? El norte de Castilla. Y cuando te pregunten, ¿y dónde te ha tocado? Tú tienes que decir, en la tómbola, antojitos, ¿y dónde te ha tocado? Y cuando te ha tocado, en la tómbola, antojitos, ¿y dónde te ha tocado? ¡Muy bien! Ya te has decidido. ¡Viva Borja! Borja va a subir a tirar a la ruleta. Coge la ruleta, Borja, un poquito para arriba. Y ya está la rueda girando, y los corazones palpitando. Que le tocará, que le tocará. Ya está la rueda girando, y los corazones palpitando. Que le tocará, si le ha tocado, unas gafas virtuales. La verdad que no, esto me ha pillado, lo llevo trabajando así toda la vida, y de la noche a la mañana, en una semana ha pasado esto del TikTok. ¿Por qué? Yo creo que es efecto simpatía, ¿no? Porque al estar en tantas ciudades, se te conocen en tantas ciudades, y al salir en TikTok, se multiplica. Porque te conoce el de San Sebastián, el de Logroño, el de Zaragoza, y creo que es por eso, vaya. Sí, promoción seguro, porque a partir de eso, la gente quiere hacerse el TikTok y quieren grabarse, y les da igual el premio, la verdad. Quieren subir a la ruleta y cantar. Palma es un feriante de toda la vida, riojano, de Logroño, y desde los 21 años que salí de la mili, pues, dedicado al mundo de la feria. Totalmente invención mía. Poco a poco, iban surgiendo frases, hasta llegar a una que convence a todo el mundo, a los niños, a los jóvenes, a los mayores, y lo más especial de la tomba, hay que tener surtido, porque es cuando juega un niño, pues, intentar que le toque algo de niño, o si le toca una cachimba, no le vas a dar una cachimba, tú lees, en la ruleta lees, pues, le ha tocado una casita de pin y pon. Intentar, dentro de lo que se puede, que el público se vaya contento con el premio. Tocar, toca todo. Lo que pasa es que, al tener premios siempre ahí, los premios grandes salen un poquito menos, con menos afluencia. Claro que sí, aquí se han llevado dos. ¿En Valladolid ahora? Sí, en Valladolid. A él, das en, hay en ciertas horas del día, dices, ahora el primero que saque el comodín se lleva la Play 5, o se lleva la Minimoto, y el primero que consigue el comodín, pues, se lleva el premio. Gracias.